Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo a mi canal, voy a bajar la música Música, y es el Pure Farming, el Pure Farming señores El Pure Farming, me han dado el Key para probarlo, bueno ya ha salido a la venta, este es el juego completo Y ya sabéis que yo subí el Farming Simulator, me gustó mucho, porque no tenía mucho tiempo y me puse a jugar a otra cosa Pero vamos a ver que tal se nos da esta, mi primera granja, vamos a, no lo he visto, no he visto ningún granja, no he visto fotos, no he visto nada Vamos a ver que tal se nos da, salva a tu granja familiar y siga los pasos de todo Bueno, completa las próximas tareas y misiones, gana experiencia y dinero para poder comprar cada vez mejores maquinaria Bueno, vamos a ver que tal se nos da, uff, que bonito A ver que tal, un hombre, él amaba su farmá, fue toda su vida Cuando yo he gastado mis vacías con él, él me ayudaría a ayudar a ayudar a todo el trabajo en los árboles En ese momento, no me di cuenta que él me inspiró lentamente con su pasión Los años se han pasado y yo vi a mi abuela menos y menos Quiero salir y ir al país, como siempre que podía Sin embargo, mi padre no era opuesto a esto, él pensaba que agricultura no tenía futuro y que solo me gastaría mi tiempo Oh, que bonito Ya, eso es el tiempo con armas Eso, también va a ser un reto Es salvar la granja, por decirlo así, o mantener la granja de el abuelo Que ha fallecido Y me parece bien, me parece que tienes una historia que seguir El farm es muy bonito porque me gusta mucho, me gusta mucho todo lo que es farm Todo lo que es construir, por eso estoy jugando también al Surviving Mars Y otros juegos que he jugado mucho El Seven Days to Die, por ejemplo, tiene zombies pero también tienes que construir El They Are Billions es lo mismo, es el tipo de juego que me gusta Por un lado supervivencia, por otro lado construcción Y farm Uy, que bueno, mira, de momento vemos a esta persona Pulsa V Hola, sangre Ey, me llaman Tengo tres mensajes, a ver Movimiento Vale, para moverme Préstamo bancario Así nada, el Pondera y Asciende va a sumar la deuda Vale, bastante, pero de verdad Estás convencido de que saldrás Saldarás antes de lo que crees Por ahora, es el principal objetivo Eso creo que requerirá una gran cantidad de esfuerzo y destreza en la gestión de la granja Bueno, comienzo A ver Vale Te explica cómo tomarlo, ¿no? Es una tableta, vale, tengo una tableta Pero me parece que la sacó del bolsillo, como si fuese un teléfono Bueno, X Ah, mira Uy, mola mucho Día 1 Temperatura Esto lo podría cambiar a grados Celsius Sería genial, ¿no? Tengo que conseguir el nuevo vehículo No hay vehículos Vale, mola mucho ¿Cómo salgo de aquí? Vale Tableta siempre con la V Vale Tiempo, K y L Ah, no Bueno, sí, K y L Pero no dice nada Tiempo Ah, sí, sí Se acelera Arriba, ¿lo veis? Arriba No había visto yo Alternar, control, F6 ¿Qué significa esto? Vale Zoom Page up Page down A del mapa, ok Y nada Ajustar menú o sacarlo Me parece interesante Vamos a dejarlo fuera Por ahora Mientras aprendemos a utilizarlo No puedo meter la noche Espero hasta las 17 Vale Pero ahí tengo maquinaria Dirígete al lugar indicado Me gustaría poner los grados Celsius A ver si puedo Avanzado, video, gráfico, efectos Y volver Volvemos Controles Avanzado Pues nada No puedo Espera ¿Hay un juego? Asistente de frenado No, no Quiero frenar yo solito De medida imperial ¿Imperial? Métrico, ese Perfecto Volvemos Ey Heredía Qué rápido Ha recibido un nuevo correo electrónico Ya voy a verlo Espera Mimelo aquí Dirígete al depósito De patatas Espera Que me ha llegado un correo Dos tengo Vale El mapa Ey Ya estás aquí Te has instalado una versión actualizada del mapa En la tableta Ahora tienes acceso al mapa de toda la región Con la M En la ventana de mapa Encontrar objetos Pulsar la E De esta forma puedes ubicar tu primer marcador Vale A ver Vamos a ver Ahora eso Eso fue pan comido ¿A que sí? Espera A ver Espera A ver A ver Vale El mapa Mira Que bueno Y N Ey Que bueno Vale Vale El mapa es este entonces Ok Perfecto Perfecto A ver Mira tu correo El mapa de navegación El mapa de navegación Seleccione el punto destino El mapa de navegación Vale Entonces Con la Y Entramos a No Con la M Y con la Y ¿Puede ser? O no No sé Ok Ok Entonces Ahora Dirígete al depósito de patatas Número 1 Entonces Ahí sí que necesitamos Esto El GPS El depósito de patatas Número 1 ¿Será este patatas? Más el de huevos Vale Te lo dice Que bueno ¿Esto qué es? Esto es Este es campo Este es género 1 Aquí las patatas Pasto grande Abono Oye No está No está nada Vale Está bastante bien Este es de ese patatas Vale Y está Abajo a la izquierda ¿Lo puedo seleccionar? Creo que decía algo de seleccionar ¿O no? ¿No? Bueno Luego lo investigaremos Por aquí Eh Mola mucho esto Luego voy a ver si me puedo cambiar de ropa O algo Un chin diferente Oye Mola Está mucho mejor que un Farming Simulator Me parece a mí gráficamente Quizá me equivoque A ver A ver Vale Voy a pasar por el campo otra vez Mola mucho Pero claro Un poco pesado el caminar ¿Qué es esto? Uy Zafiro Zafiro Uno de cien Y correo electrónico A ver qué me dice Correo Y dice Un tesoro a los mineros Recoge todos los desafíos Véndelos por valor de 200.000 Bueno Eso lo tenía también El Farming Simulator ¿No? Conseguir pepitas de oro O algo así Vale Eh Allá está una marca Pero no sé si es aquel No Este es el de patatas ¿No? Dijeron el depósito de patatas ¿Esto qué es? Esto es electricidad ¿Depósito de patatas? ¿Ese es aquel? ¿Cierto o falso? No Puede ser otro Vale Vale, vale, vale Oye, mola mucho Me toca mucho por descubrir Porque es un juego nuevo para mí Ya yo jugaba al Farming Simulator Pero este no Llegado Dirígete al cobertizo Vale, esto hay que llenarlo ¿Cómo se llena esto? Desde aquí arriba Bueno Dirígete al cobertizo Ah, ya está 133 metros Ya me he podido andar una moto Ha recibido un nuevo correo Bueno, me dirás que había llegado el cobertizo Que no sé qué Que patatín Que patatán Tengo coche Tengo coche La mano manual Ahí mola Eh, Mitsubishi Cobertizo La manera que tengo coches Empecemos con lo básico Competador Vale Subete Subete al tractor Subete al tractor Como va a subirnos al tractor Y para subirnos con la E No quiero radio No quiero radio No quiero radio No quiero radio A aplicar Q Claro Entra en el taller ¿Se puede entrar por aquí? Eh, qué bueno Ah, mira Se va a reparar Qué bueno ¿Y ahora qué dice? Dirígete al ordenador ¿Qué será este? Abrir diagnóstico del vehículo Uh, qué bueno Estado 60% Repáralo Claro, que se ha gastado el dinero No me has bloqueado Pero he gastado el dinero Súbete a la cosechadora ¿Y esto lo dejamos aquí? A la cosechadora Ah, es aquella Claro Vamos Oye, mola Es como más realista ¿No? No sé si es multiplayer Sería ideal saberlo O me subo por aquí Es que es bueno A ver ¿Qué dice? Acopla el cabezal Está allá Vale Ah, mira Ciclo de cámara Uh Ola mucho, eh Ok Acopla el cabezal Perfecto Dirígete al límite del campo Allá Uh, no puedo ver para atrás No tengo espejos No tengo espejos Ay, qué bueno Pues bueno Estamos haciendo el tutorial Señores Ponerlo por fuera Estamos haciendo el tutorial Y está bastante bien Me gusta mucho Vamos a ver Correo Un momento Primero trabajar Ok Ahora Cosecha el trigo A ver Primero vamos a bajar El aparato Vamos a expandirlo Ah, este es el tubo Vale, vale, vale Qué bueno A ver Cosecha el trigo Subir al aparato Encender el mecanismo Bajar el aparato En general veo La opción Es que es así Ese es el tamaño Lo encendemos Y vamos Vale, vamos a ver Cuánto nos toca Nosotros cosechar Voy a ir cosechando Y ya volvemos Ok Uh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me gusta Vamos a ver bueno, esto es para la miniatura vale, luego queda por parte vuestra decir cuál es mejor, entre este y el Farming Simulator este tiene buenos gráficos, no lo vamos a negar y lo más seguro es que continuemos esta serie en el campo de los buenos vamos a ver qué tal se nos va a dar y así vamos intercalando con otros juegos que estoy jugando y que estoy subiendo bueno, algo que me toca a mí aprender todavía porque sigo aquí cortando esto es que en Farming Simulator había una opción de que le dejaron contratabas a una persona aquí no sé hacerlo todavía pero bueno, ya aprenderemos a hacerlo me imagino que esto lo tiene también si no, es que tú solo haciendo todo esto a menos que consiga a alguien que quiera jugar conmigo si quieres jugar conmigo lo tienes, pues me dices no sé si es multiplayer, me imagino que sí porque hoy día casi todos los juegos tienen que ser multiplayer vale, la tarea ya está hecha la tarea ya está hecha y antes la cosecha en el remolque vamos hacia allá ah, no tengo un camioncito para descargarlo todavía, ¿no? va, tengo que subirme aquí quizás sí vamos a ver ok, y ahora vamos a acoplar el remolque que está atrás aquí está siento si va a mareo pero me estoy tratando de acostumbrar a lo que es la cámara ¿qué es la cámara? ok, mola mucho me voy para el otro lado espera, espera, espera tiene un motorazo, ¿eh? ahora el vuelo Lamborghini y llegó a donde llegó tipo había futuro, ¿eh? espera un poquito más acoplamos ah, como el de camiones vale, perfecto y ahora vamos a a vertir todo aquí que ha sonado vamos a cambiar la cámara he hecho al revés pero bueno ahí bueno, es igual ok vamos aquí y ahora lo del tubo era una zeta hacemos esto mira mola mucho, ¿eh? de verdad que me gusta yo no sé si te gusta a ti a mí me está llamando mucho la atención bien transporta la cosechadora al granero vamos a poner como estaba vamos a aparcarla, vamos qué bueno, bueno pues poco a poco iré a jugar ¡eh! es aquí no, este no es es allí o sí poco a poco iré jugando para no molestaros vamos jugando un poco por mi cuenta la cosechadora dice pero aquí no sale la foto de la cosechadora no, no es este dice ¡ah! la cosecha la cosecha perdón, 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 perdón baja, baja, baja 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 ok uy qué locura las luces me gustan encender luces siempre vamos me gusta mucho ya sabes que me gusta este tipo de juegos el Farming Simulator lo aparqué vamos a ver si este lo mantengo un poco si os gusta y bueno si ya lo dije si queréis jugar conmigo sales bienvenidos vale aquí me imagino que lo hará el automático lo tengo que hacer yo vale aquí estamos y ahora transporta la cosecha al guerrerero estoy aquí mejor ahora soltar ¿será este? sí vale lo mete dentro él solito la rejilla perfecto bien ahora traslada la cosecha al silo traslada la cosecha al silo pero si la cosecha ya la he dejado y aquí pedimos que pedimos trigo pedimos el trigo que es lo único que se puede hacer vende 6200 kilos de cosecha en el centro de compra y el centro de compra ahí está en el mapa vamos allá bueno voy a cambiar de cámara para verlo mejor me imagino a ver el mapa el centro de compra hay que coger carretera perfecto vamos a coger carretera me voy conduciendo y hoy me gustaría bueno seguramente estaréis escuchando una música que he puesto yo no la de aquí pero qué pena que no se pueda poner porque seguramente youtube me va a hacer un strike por eso y prefiero no ponerla la del juego pero bueno ponga una mía este mola mola mucho me gusta mucho no es el o sea para ser 2018 está bastante bien está bastante bastante bien no sé si saldrá alguna versión para móvil como sucedió con el de farming simulator pero si sale bueno espero tenerla y bueno vamos a venderla y cuando llegue volvemos con la grabación vamos a entrar primero aquí en carretera a ver qué tal farming simulator tenía muy poquitos coches uy el cambio de cámara fue muy fuerte este tenía muy poquitos coches ¿os recordáis? en la carretera y eso y mira las aves volando bueno me imagino que esto pedirá también más recursos del ordenador bueno vamos en camino y luego volvemos ok bueno señores estamos llegando ya estamos haciendo nuestra primera cosecha nuestra primera venta estamos llegando y de ir a soltar ¿no? vender perfecto y bueno adquirimos primer dinerito y así poco a poco perfecto Ramos dice vende ese centro de compra vale vale lo he vendido ¿y ahora? ¿y ahora? ¿no tengo más misiones? ¿no tengo más misiones? volveré a casa ¿será que no vendí los dos? a ver tengo un correo espero que me voy a apartar un momento aquí no molestar ok vamos a ver ¿qué correos tengo? vender el grano recoge el resto del trigo del campo conduce este centro de compra y vende un total de 6200 hay que vender un total de 6200 trasladar la cosecha al casino vale pues ya desacopla el cabezal revisiones rutinarias deja este vehículo cobertizo vale pues ya esto lo iré yo leyendo poco a poco vamos entonces a hacer la otra y yo lo voy a dejar hasta aquí señores yo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo ahí voy yo con el tractor coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo video espero que te haya gustado si lo tienes o lo vas a tener por favor coméntalo si quisieras jugar conmigo me imagino que es multiplayer si me he equivocado en algo también coméntalo yo creo que tiene como se llama mira ahí hay algo amarillo pero bueno tengo que regresar a la base mía yo creo que tiene multiplayer así que bueno espero que te haya gustado voy a ir avanzando un poquito por mi cuenta y nos vemos en el próximo video como dije hasta la próxima chao gente que te Gracias por ver el video.